El peor lanzamiento de motocicletas de la marca y por qué lo catalogo así. Como bien sabemos, las motos del modelo Pulsar 200 NS fueron revolucionarias debido a que no existía motocicleta de esa cilindrada con tanta tecnología y a un precio ni de cerca parecido. Digo, 3 bujías, 4 válvulas, refrigeración líquida, 6 velocidades y casi 24 caballos de fuerza eran dignos de admirarse. Sobre todo, en una marca casi sin presencia en este lado del mundo, estaba ofreciendo muchísimo más que cualquiera de su competencia. Al igual que la Dominar, esta motocicleta no fue tan impactante ni tan revolucionaria como su antecesora. Sin embargo, cumplió con ciertas expectativas que se tenían sobre la marca. Pero hablamos de 8 años en el pasado, desde el lanzamiento de la 200 NS en este lado del mundo. Ahora, volviendo a la actualidad, ¿qué nos encontramos con los nuevos modelos de Bajak? Pues te lo adelanto, nada nuevo. Y lo peor es que aparte de que no es nada nuevo ni revolucionario, estamos retrocediendo en cuestión de tecnología con respecto a su hermana menor, la 200 NS. Vamos a ver qué nos ofrecen estos cuestionables nuevos lanzamientos. Bueno, hubo dos lanzamientos en el evento, los cuales son la Pulsar F-250 y N-250. Lo único que se diferencia entre estos es que uno es carenado y el otro no. Ahora sí, comenzando con lo bueno. Estos nuevos modelos cuentan con total iluminación en LED. Ok, suena razonable. También cuentan con clutch antirebote. Vaya, suena espectacular. También inyección electrónica, como debe ser en la actualidad. Bueno, a eso súmale que cuenta con doble freno de disco en ambas ruedas e incluyen ABS. Hasta aquí todo lo bueno. Pero qué pasó con lo más importante, el alma de una motocicleta. ¿Qué pasó con el motor? Lo que caracteriza a la línea Pulsar es que es divertida, ágil y con buenas prestaciones dentro del segmento. Pues aquí no, mijito, porque pasamos de tener un motor 250 centímetros cúbicos que suena mucho mejor que los 200 de la NS. Pero que sin embargo tiene menos potencia que su hermana menor, solo 24 caballos de fuerza. Y eso no es todo, porque pasamos de tener refrigeración líquida a refrigeración solo por aceite. Pero qué más falta, solo tenemos dos válvulas. En contraparte, su hermana menor tiene cuatro. Y aquí no acaba la cosa. Esta motocicleta solo cuenta con cinco velocidades. ¿En qué está pensando bajar teniendo el motor de la Dominar 250 que ese sí es un motor digno de colocarse con el nombre Pulsar? Evidentemente es que esta motocicleta no está en el mismo segmento de su hermana menor. Y que estamos dejando de lado lo que caracteriza, o por lo que se hizo conocido el nombre Pulsar, que es su estilo, deportividad y buena tecnología a un precio razonable. Esperando que se lance próximamente una verdadera Pulsar 250. Tendremos que ver si estos nuevos modelos se lanzan en nuestros países. Y si al menos por quitarnos tecnología ayuda a que éstas sean más confiables y duraderas. Y tú dime, ¿qué opinas de este nuevo modelo de la línea Pulsar? ¿Cambiarías tu NS200 por esta supuesta actualización? Déjame tu comentario. Sin más por este video, me voy a llorar a un rincón. ¡Gracias!